Ahora sí, muy buenas noches, buen jueves, buenas noches de jueves para todos, gracias por estar, del otro lado, como siempre. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Claro, muy bien, dijo, apuestas, muy bien. Muy bien, muy contento. Muy bien. Claro, los bosteros. ¿Quién más es bostero acá? No, no, nada que ver. De boca, no de bostero. Sí, de boca. Bueno, bostero, pero... Sí, se nota, se nota. Se nota que soy el único. Ah, no, no, somos. La felicidad. Ah, somos, somos. No, pero es cierto, cuando pregunté cómo están, el único que dijo muy bien, con énfasis, fue Ale. Muy bien, muy bien. Estaba muy ansioso. Estaba muy ansioso. Sí, ayer estaba muy mal. Sí, bueno, pero ya está, respiraron. Ya está, ya está. Respiraron, muy bien. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, nosotros nomás. Nosotros bien, Ale muy bien. Y el resto bien. Ya vamos a tener un ratito en el piso a los contadores, María José Quino II y también a Andrés Gamarzi, porque con ellos vamos a hablar del tema que estábamos anticipando recién sobre bienes personales, que está totalmente relacionado con el presupuesto 2019. Pero antes decíamos, estamos en nuevas 48 horas de reclamo docente, de paro, ¿no? Claro. De huelga. Lo que pasa es que esta vez, con una variante que me parece que tiene que ver con esto que dijo el gobierno, la intención de llevar a la justicia, digamos, al gremio. Me parece ya delicado, ¿no? Ya creo que está llegando... En realidad, el tema docente siempre genera discusiones, etcétera. Lo raro es que estemos a esta altura del año con semejante conflicto. Hasta ahora han recibido un 19% de aumento, después recibieron un 3%, después les habían ofrecido un 6% extra, con lo cual redondearían alrededor de un 28% de aumento. Pero la inflación ya ha superado ampliamente esto. Y encima está congelada también la parte de los viáticos, que está referida a una nafta de 19 pesos, cuando hoy está cerca de 40, y que tiene muchísima importancia en muchos maestros que trabajan alejados de la localidad, o porque trabajan en una escuela rural, o porque trabajan en una localidad cercana. En el programa... Sí, Ana. A mí lo que realmente me preocupa muchísimo es el tema... Hoy leía que el presentismo fue un 53% en el sector público y un 90% en el privado. La diferencia que se está haciendo entre los chicos que estudian en una escuela pública y en una escuela privada. Y a lo otro. A mí me parece, digo, si hacemos una revisión de todo lo que ha sido el conflicto docente en la provincia, la escuela privada que menciona Ana surge justamente después de aquel paro histórico de ACMER de tres meses que se solucionó hace 15 años atrás, cuando se pagaron los sueldos. De todas maneras, al margen de los números que plantea... Cuando vino Néstor a pagar los sueldos. Sí, sí, sí. Al margen de los números que plantea Mariano, yo creo que lo que está en discusión es la modalidad de la protesta. Digo, el paro como herramienta, ¿sigue siendo efectivo o no? Ya vamos... ¿Cuántos llevamos? 19 paros entre los provinciales y los que son producto de la adhesión al paro que convoca CETERA a nivel nacional. O sea, no es menor el hecho de diferenciar escuelas públicas y privadas, porque tenemos que pensar que la mayoría de las escuelas privadas son escuelas públicas de gestión privada. Por lo tanto, el sueldo sale del mismo seno del gobierno provincial. Pero en un lado paran y en otro no. En un lado hay más control sobre los paros y en otro hay como más libertades sindicales. Hay más facilidad de despido y de sanciones a los docentes de la privada. Hay cual, sanciones, controles. No es que tengan menor la necesidad. No creo que tampoco tengan una cuestión de conflicto de compromiso, digamos, con la lucha. Si no, es que no lo pueden hacer simplemente porque te echan. Exactamente. Es tan simple como eso. También creo que es bastante jodido. Vos imagínate, estás luchando gremialmente dentro de tu grupo para lograr raspar un 20... No, yo te digo esto. La diferencia de los chicos que uno tiene en clase, en el aula aprenden y los otros están en sus casas jugando a la pelota. No, no, sin duda. Por eso. Pero, claro, una cosa no independiza el reclamo real. Porque, digamos, es una cuestión de que vos lo ves a Moyano, los gritos, 40%. Y no es. A ver, ha parado un país, chicos. Mil veces. Es un tipo que tiene un 40%. Y vos, maestro, un 24%. Claro. Sí, eso hay que ver de otro lado. Hay que ver la patronal también. Cómo negocian los empresarios del transporte y cómo negocian los gobiernos provinciales. En el arranque de la conversación gobierno-docente, ¿qué se dijo? Bueno, la cifra acorde siempre a los índices de inflación. ¿Qué dijo el gobernador acá? Ningún empleado de la provincia va a ganar menos de lo que indique la inflación. Bueno, sobre ese andar y ver se va caminando. El problema es que en el medio la huelga está atravesando otras cuestiones que exceden, creo, que la discusión atraviesan temas de la familia también. El ministro de Hacienda dijo que es lo máximo que pueden ofrecer para no tampoco desestabilizar las cuentas de la provincia. Es que muchas veces dijo eso y pudo un poquito más. Entonces creo que el gremio apela a eso. Pero aparte, no piden, arrancó el año con uno de los mejores acuerdos salariales. Ese 19% se diferenciaba bastante de lo que era el techo que se había impuesto en marzo del 15%. Y respecto a la intervención judicial, se dilató porque estaba la expectativa de que pudiera actuar la justicia ante la medida de fuerza de mañana, que continuamos de paro docente. Exacto. Pero hubo un giro del expediente a otro juzgado laboral, viendo a ver qué juzgado es el que debe intervenir. Y esto dilata un poco los plazos respecto a una resolución judicial, que fue el camino que eligió el gobierno después de este paro de 48. Además, me parece que a esta instancia, la intervención o judicializar una discusión de este tipo es el paso que nadie quiere. No, totalmente. Lalo, a mí me llama la atención, no sé qué les pareció a ustedes como periodistas, que ya naturalizamos el paro docente, que muchas veces está al final de las noticias. Si aparece, aparece al final. Antes había un paro docente y se pagaban a la rotativa para anunciar fecha, modalidad, día. Ahora como que es natural. Yo creo que tuvo que ver también con la cantidad. No sé si le da la misma sensación. Hay una cuestión de un cambio y una modificación muy importante. Antes no Macri, hoy sí. Hoy las cosas, ¿viste? Hoy inflación a estos niveles, digamos, porque de hecho se planteó una situación de justicia. Estamos hablando de una explosión constante, de una tasa de interés en un 75%, de un presidente que da una conferencia de prensa hoy diciendo que quiere bajar los impuestos, pero te lo sube en el mismo momento. ¿Entendés? Entonces, esto está explotado. Yo veo siempre del otro lado. Quería preguntarle, porque mis hijas ya son grandes, ¿no? A los que tienen los chicos en la escuela. ¿Qué pasa con los chicos que están tantos días sin ir a clase? Lo que hablábamos hace un ratito. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo entiendo lo de los maestros. ¿Qué sé yo? ¿Te ponés mal las pilas vos? ¿Qué sé yo? ¿Le enseñás? ¿Tratás de ayudarlos? ¿Lo hacés? ¿Pero lo hacés? Claro que lo hacés. Hay padres que han estado acá, no sé si recuerdan, que han dicho que se pierde el hábito. Claro que lo hacés. No, no. Se pierde el papá que vino de la escuela normal, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, digo que pierde el... Como hábito se empieza a... No, uno de mis hijos está en la escuela pública, tengo la situación de paro, y entonces te das cuenta que miércoles a la noche de pronto es una juntada. No es un día para... Y hoy es un día de festejo, entonces hay planes... Está bien, yo lo creo, pero es algo que me parece que no podemos... ¿Cómo? A ver, entregarnos de que no debe existir la escuela pública, chicos. O no ponernos de lado... No, no, no. O no ponernos de lado de situaciones docentes. Claro que sufren. A ver, sufren los docentes, sufren el transporte, sufrimos los padres, todos estamos sufriendo. Siempre a veces se habla del método, Mariano, digo... Yo creo que ese es el punto. ¿Cuál es la solución ahí? Cuando se planteó la última paritaria, se había hablado de una cláusula de revisión, si la inflación superaba lo que había sido el aumento. Exacto. Ya en septiembre, en el gremio, pidieron reunirse para charlar el tema de los sueldos, porque ya la inflación de agosto había superado el 19%. Entonces, hay todo como un prolongar la discusión, el sentarse, el acordar. No debe ser fácil sacar un aumento, pero de alguna manera es algo que podría haber sido previsto. Y hay un detalle de ACMER, que yo no me canso de repetirlo, que toman las determinaciones, no porque se le ocurra a uno, sino en Congreso con delegados de cada uno de los 17 departamentos de la provincia. Y con respecto a lo de pedir, por favor, un aumento en vez de hacer paro, tenemos a hoy, a esta altura de 2018, trabajadores de ANSES con un 13% de aumento, por todo concepto, trabajadores de la Administración Pública Nacional con un 15% de aumento. Lalo, yo creo que de fondo lo que hay que discutir para el gremio es si la modalidad del paro le sirve, porque no sé hasta dónde el maestro va a poder seguir haciendo, digamos, estas medidas de fuerza si no tiene el apoyo de toda la comunidad, que son los padres. Porque creo que todos los padres quieren la mejor educación para sus hijos, los mejores docentes, los más capacitados, los que tengan más ganas de estar frente al aula. Pero sí, digamos, el docente finalmente se va a quedar solo, o va a tener que ser más creativo a la hora de tomar una medida de fuerza. Yo encuentro ahí, lo que está diciendo Claudia, que cuando se discute eso, a veces se toma. Cuando uno está pensando cuál es la otra medida, una más efectiva, funciona el paro, a veces en general se toma como una crítica. Pero yo cuando lo pienso, lo pienso para ver de qué manera más creativa puede tener más fuerza el docente. Lo que pasa es que los padres, primero, los docentes son padres, pero también está presente esto de que los que no somos docentes y tenemos hijos, no somos parte de la negociación salarial. Claro, bueno, claro. No sé si es tan relevante respecto de la negociación entre trabajadores y patronal Estado que uno esté de acuerdo o quejándose más o menos. Y sí, porque después terminás sacando a tu hijo de la escuela pública y lo llevas a la privada y también haces abándolo de la sociedad, es un problema del Estado. Es la única herramienta de presión real que tienen. Porque los docentes, y yo también rescato que es un gremio con mucha democracia interna, en otro gremio no sucede, se debata en todo el tiempo cómo encontrar estas medidas creativas para que el paro no se naturalice. A mí me preocupa que naturalicemos un paro. Yo digo con preocupación. Ese es el punto. Ya que vamos a hablar del presupuesto en un ratito, en realidad también de bienes personales, para eso tenemos a dos contadores invitados que ya vamos a presentar. En relación al presupuesto, ¿qué es lo que está diciendo para 2019 con respecto a inversión para educación? Eso también es un polémico. En la provincia el proyecto de ley de presupuestos recién pasó a comisión. Todavía no se empezó a desmenuzar, no están los números claros, no se sabe con certeza cuál va a ser. Lo que sí es cierto es que el presupuesto antelarriano no es un megapresupuesto, es un presupuesto acotado. Entonces, lo que se asigna, teniendo en cuenta que el 80% va a sueldos, lo que se asigna al resto de las áreas de gobierno, bueno, nunca alcanza. Claro, claro. Y sabemos que a nivel nacional es cero. No, eso te iba a decir, ¿cómo es a nivel nacional? Restale el fondo de incentivo salarial. Además, el fondo no se elimina. A nivel de infraestructura, cero. El fondo de incentivo docente no se elimina. Eso es... A ver, Claudia, ¿por qué hay tanta confusión con eso y con respecto al monto? Porque el gobierno dice que es mayor que el año pasado. ¿Cuál es el cálculo que se hace para decir, no, no es mayor, es menor? ¿La inflación? No, no, no tengo el número, no tengo el número, pero se instaló la versión de que el fondo de incentivo docente se elimina. No es así, va a seguir vigente y hubo una reunión para eso con ministros de todo el país, con el ministro de Nación, Finochiaro, donde se garantizó la continuidad. Pero bueno... El tema es quién lo va a pagar. ¿Quién lo va a afrontar? Bueno, esa es una discusión no solo en la educación, sino en muchas áreas. Ahora hay que poner el ojo en el presupuesto de la provincia. Claro, claro. Ahí se va a saber cuánto hay más para plata. Ahí vos tenés otros problemas también, porque está bien, vos sabés la inflación, vos sabés cuánto es lo que vos cobras, pero, y la proyección de aumentos, pero lo que vos no sabés es cuándo va a venir el gobierno nacional a decir, no, se complicó, pasaron cosas, saco el subsidio al transporte. No, se complicó, ahora dejo subir 5 pesos más el dólar, se va 300 pesos más la luz. Mariano, a mí me parece que la posición del gobierno... Que te van cambiando los números, o sea, no podés planificar... No hay alguien, pero... No, no, pero no con semejante violencia. No, sin duda, la situación macroeconómica... Pasó siempre eso, la inflación, hasta los analistas de derecha están diciendo que es... Creo que estamos naturalizando la barbaridad. Esto es una barbarie, diré. Desde el año 91. A ver, gente, pero el tema es que los presupuestos queden alejados a los números reales, pasó siempre, acá saltó el dólar de 6 a 8, saltó el dólar de 4 a 6, y los presupuestos quedaron congelados por un año, después se corrigió. No estoy diciendo que esté bien ni que estemos bárbaros. Estamos en una gran crisis... 4 dólares, 6 dólares. De 4 pesos a 6 pesos en la cotización del dólar, después saltó de 6 a 8 en el medio de un año. Una sola vez, un día y hubo una denuncia penal por ese tema que involucraba, entre otras personas, al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, porque un día compró a 8 pesos el dólar, cuando en el mercado se corrigió. Como ahora también, compraron. Yo lo que no comparto es este planteo que hace Mariano, de decir, bueno, la Nación hoy decide tal cosa y te deja. No es así, me parece que Entre Ríos es un caso testigo de eso. Cuando asume esta gestión, lo primero que se hizo, defensa sur de Concordia, defensa en Concepción del Uruguay, ahora se está haciendo en Villa Paranacito. No, pero Mariano, obras que no se hicieron en 15 años. Yo creo que tengo a base. A ver, el fondo solidario de la soja es un ñanga pichanga, porque eso se hizo para distribuir la plata que se tomó mal, mal tomada. No, no, pero Mariano, esa plata le llega a cada provincia y le llega a Entre Ríos y la suma es, pero mucho más importante de lo que lo llegaba por el fondo sojero. El fondo solidario se crea en el año 2009, marzo de 2009, para que haya más obra pública, para que provincias y municipios de alguna manera alivien la desocupación del shock internacional. No, es mentira, eso es mentira. Mariano, en giros de la nación a la provincia, tu gobierno, el kirchnerista, dejó las provincias fundidas, vamos a ser sinceros. A ver, el Fondo Federal Solidario se distribuía con la misma estructura de la coparticipación y se distribuía a provincias y a municipios. Ninguna discrecionalidad era estrictamente con la estructura de la coparticipación. Miren gente, cómo no, cuando decimos presupuesto, nos ponemos a hablar, empezamos, en realidad hasta nos olvidamos del tema docente. Hoy va a faltar puestos de trabajo, porque ese Fondo Federal Solidario se aplica a pagar deuda, pero no para dar fuente de trabajo. Mariano, lo que va a reemplazar, el Fondo Solidario es otra suma que llega directamente a la provincia para que la provincia lo traslade a los municipios. Lo del Fondo Solidario. ¿Cuál es la otra cifra? No tengo el número, pero se reemplaza por otra suma que va a llegar directamente a la provincia. Gente, esto es una polémica que es larguísima. Esta es una polémica que es larguísima y siempre la hablamos, pero volvamos un poco. Ana, vos querías decir algo. No, no, yo decía que si en el presupuesto hay tanto de sueldos, bueno, estarán incluidos, por supuesto, los maestros, pero después no hay nada para repartir. Vos recién dijiste, Claudio, es el 80%. El 88, la provincia entre las... No sé, después no queda ni para infraestructura, bueno, que ya sé que no va a haber este año, pero es como que hay que solucionar algo ahí. A esto llegamos porque estamos hablando del paro docente de 48 horas que comenzó el número 19. ¿19 o 17, perdón? 19. Tenés 12.000 policías, tenés administración pública, tenés todos los trabajadores de la salud pública, entonces echemos gente de los hospitales, echemos gente de policía y reducimos el gasto de personal. No dije eso, nadie está diciendo eso. Lo otro que podemos hacer es cobrar un poco de impuestos a los dueños de grandes elecciones. Bueno, ya que buena idea. Hay gran idea. ¿Cómo no se le ocurrió a nadie? Ya que estás hablando de impuestos, Mariano, porque ese es nuestro tema con los invitados que vienen ahora. Queremos presentarte este informe para que entiendas de lo que vamos a hablar ahora. Tiene que ver con bienes personales. Necesitamos que nos mandes tu mensaje, como ya están llegando, porque los vamos a leer. Es importantísimo el tema de impuestos. ¿Sobre qué estás pagando impuestos hoy? ¿Sobre qué crees que se debería pagar impuestos si hoy no se está haciendo? Cuando todo eso, contanos con tu mensaje, que lo vamos a estar leyendo. Mirá el informe y presentamos a los invitados. Desde hace años, se insiste en la necesidad de modificar el esquema impositivo en nuestro país. Introducir cambios que apunten a fortalecer la equidad y promuevan el crecimiento y la inversión. Monotributo, IVA, ganancias inmobiliario o bienes personales, cuando uno los nombra, no hay uno que no preste atención. Casi siempre temiendo una nueva disposición que afecte a nuestra economía. Hoy, en medio del debate que atraviesa a las provincias y la nación, en torno a la Ley del Presupuesto 2019, se analizan cambios en el impuesto sobre los bienes personales. El tributo que graba los bienes que los argentinos tenemos dentro y fuera del país, ya sea inmuebles, vehículos, muebles del hogar o residencias transitorias, dinero, títulos o acciones, derechos de propiedad y de crédito. Con los cambios producidos hace años a raíz del blanqueo fiscal que impulsó la gestión de Mauricio Macri, la obligación de tributar era para quienes estuvieran bienes por encima de los 800.000 pesos para 2016, 950.000 pesos para 2017 y 1.050.000 pesos para 2018. ¿Se vienen nuevas modificaciones? Bajo el gran paraguas de reducir el déficit fiscal y habiendo eliminado el fondo de la soja que repartía las retenciones a la exportación de este grano entre las provincias y los municipios, el gobierno vuelve a plantear cambios en este tributo y según se especuló, podrían verse afectadas las viviendas familiares. ¿Avanzarán los senadores en este punto? Y tal como dijo el presidente del bloque justicialista, Miguel Ángel Pichetto, ¿se eximirán a los inmuebles destinados a casa habitación de valor inferior a los 18 millones de pesos? Estuvimos evaluando el impacto de lo que significa dejar sin efecto bienes personales para vivienda única. Es un monto de alrededor de 2.000 millones, sobre una recaudación de 30, me parece que es un tema que nosotros vamos a avanzar para que se consolide como modificación a la ley que votó la Cámara de Diputados. Creo que hay que tener alguna mirada de equidad respecto a la gente que trabaja y tiene su vivienda, así como se eximió al campo, que es un actor protagónico, generador de dólares, sacar al trabajador, al hombre de clase media que tiene una vivienda única, me parece que es un tema razonable y me parece que el Senado tiene que hacerlo. Mientras tanto, y después de una fuerte embestida principalmente desde los medios, el campo ganó la batalla y quedó exceptuado de pagar este impuesto que iba a empezar a agravar también los inmuebles rurales. ¿Cómo queda el mapa tributario del país? ¿Estamos informados los ciudadanos acerca del impacto de las medidas que apruebe el Congreso en materia de impuestos? ¿Conocemos el destino de los fondos que recauda la AFIP? ¿Y en cuanto a su distribución en salud, vivienda, educación, se ejecuta con criterio federal? ¿Como tanto se dice desde la Casa Rosada? ¿Qué postura se defiende nuestra provincia? Hoy en El Ventilador, bienes personales. Bueno, esto último que se planteaba el informe, la pregunta que hacíamos en el informe, también es un tema, yo creo que para otro programa, conocemos certeramente cuál es el destino de nuestros impuestos, digamos, con qué criterio se invierte y en dónde, es todo un tema. Pero también queremos saber si vamos a pagar más impuestos. ¿Se va a pagar más impuestos? ¿Quiénes? ¿Sobre qué se está pagando hoy y qué es lo que se está por modificar? Eso es un tema importantísimo. Además, me parece siempre importante tener en cuenta estos momentos cuando se están decidiendo estas cosas, porque en general somos, como argentinos, con razón nos quejamos bastante de los impuestos que pagamos, pero me parece importante conocer el momento en donde se está decidiendo ello. Hace menos de un año escuchábamos estos mismos debates en el Congreso con un paquete de leyes para bajar impuestos y le pedían a las provincias que bajen impuestos. Claro. Le hablábamos maravillas de bajar impuestos. Ahora vamos a la realidad y pagamos más impuestos. Y es lo contrario. Tenemos una presión tributaria grandísima. Y un dato preocupante para que sepamos lo que está pasando, que hay muchas empresas con problemas para pagar impuestos, es que hay moratorias abiertas a nivel municipal y la FIP prorrogó la moratoria hasta fin de año porque a las empresas les está costando pagar los impuestos. Están financiando la falta de ventas, todos los problemas estructurales con los impuestos. Claro. Realmente es muy preocupante. Yo comparto lo que dice Sebastián, pero también me parece que acá caemos en un lugar común. Recién estábamos hablando del tema y Mariano dice, bueno, listo, que se cobran más impuestos. Digo, debe haber otra salida. No puede ser que... Es imposible cobrar más impuestos. Claro. Cobrar más impuestos es fundir a empresas. A ver, tenemos una presión tributaria enorme en Argentina. Eso lo sabemos. Digo, debe haber otra forma de que la economía funcione, que no sea siempre a costa de cobrar más impuestos, sacarle, no sé si al que más tiene o al que menos tiene, no estoy discutiendo eso, sino que siempre nos quedamos en esa ecuación. Claro, claro. Bueno, vamos para eso a presentar a los invitados. Un 25% de tasa de impuestos sobre PBI. En Europa y en los países nórdicos es del 45%. Bueno, pero no podemos comparar. Déjenme presentar a los invitados. Vamos a desarrollar eso ahora. Es un punto interesante. María José Quino, dos gracias por venir. Gracias a ustedes. A Andrés Gamarzi también, gracias por estar acá. A los dos. Bueno, sos contadora, María José. Contadora. Y estás casi, casi economista también. Casi, me falta fecha para defender la tesis. ¿En serio? Sí. ¿Pronto? ¿Este año? Esperemos que este año. Bueno, bien, bien. Éxitos, entonces. Muchas gracias. A ver, estábamos hablando. ¿Somos uno de los países con mayor presión tributaria? ¿Eso es así o es un folclore? Del mundo y a nivel Latinoamérica somos uno de los países con mayor presión tributaria por lejos. En todo el mundo. Sí. ¿Cuál es la solución, digamos? Porque esto que está pasando, a mí me parece una buena medida lo de la vivienda única. Ahora lo vamos a explicar, ¿no? O no. A ver, hiciste una cara. Sí. A ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque el tema es, digamos, qué recursos se sacrifican si se plantea la exención de vivienda única hasta 18 millones de pesos. No hay ninguna duda en el tema de vivienda. Voy a aprovechar que están los que saben. Porque, digo, ¿qué incide acá? Al margen de la decisión de que se cobre este impuesto, ¿no? Es la ecuación que se aplica en el valor. Muchas veces hablamos acá de la burbuja inmobiliaria. Un departamento de un dormitorio, dos dormitorios, un millón y medio, dos millones de pesos, el avalúo del campo. Digo, va a definir lo que fije el gobierno, en este caso, de la provincia, si hablamos de Entre Ríos. Lo que cuesta el avalúo, si lo aumenta, automáticamente va a disparar bienes. A ver, ¿cómo es? Hace unos días salió el decreto 918 del 2018. ¿De provincia o de eso? De la Nación, donde se crea un organismo federal con participación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ese organismo lo que va a hacer es tratar de acercar el valor fiscal de los inmuebles hacia el valor de mercado. Para, de este modo, ampliar la base sobre la que se recauda y tratar de disminuir las alícuotas que inciden sobre los bienes. Esto va a incidir de dos maneras. Digamos, si no se adecuan las alícuotas, va a incrementar la recaudación por bienes personales y, a su vez, a incrementar la recaudación por el impuesto inmobiliario que va a las provincias. Pero también va a entrar mucha más gente en la pirámide, digamos, de contribuyentes de ese impuesto. Claro, claro. Andrés, si tenemos que definir, ¿no?, como para entrar en temas, ¿qué son los bienes personales exactamente? ¿Qué se considera un bien personal? Bueno, en realidad, los bienes personales es un impuesto que se creó, que graba en todo el patrimonio de la persona. Puntualmente fue creado en el año 91 y la teoría decía que era un impuesto de emergencia que se iba a aplicar sobre nueve periodos solamente. Sí. Actualmente... Como todos los impuestos, no surgen por un breve tiempo, digamos. No, en realidad, lo que pasa... Impuesto al cheque, si te ponés a ver los impuestos que hay, todos fueron por un periodo determinado. Lo que sucede específicamente con los impuestos directos, como son los impuestos patrimoniales, que vendría a ser los de los bienes personales, el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución, nos dice que deben ser solamente con carácter transitorio. Por eso fue por nueve periodos y en el año 2000 se lo prorrogó hasta el 31 del 12 del 2019. María José, nueve periodos, ¿cuánto tiempo es? ¿Son nueve periodos, nueve gobiernos? Nueve años. Nueve años. Es un impuesto anual. Anual. Claro. En realidad, cuando asume Macri, hay una suerte de... Digamos, se proyectaba la disminución anual periódica de la licuota para, en un mediano plazo, digamos, todo el mundo pensaba que iba a ser completamente derogado, así como fue derogado otro impuesto también, también muy pernicivo, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. Claro. Tendían justamente a evitar este tipo de impuestos a la larga, disminuyendo esa licuota, para finalmente, a partir del 2019, en todo caso, se iba a discutir, pero no es exactamente lo que pasó, ni lo que está pasando. En el medio surgió... ¿Qué pasó en el medio? Digamos, ¿qué pasa en el medio? La necesidad de recaudar. Todo eso ya lo sabemos, pero... Quedó exento el campo. ¿Qué opinan de eso? Bueno, con respecto al impuesto que decía Andrés, que se estaba por derogar a partir de los ejercicios de las empresas iniciados el 1 de enero de 2019, es ganancia mínima presunta que grababa a los inmuebles rurales. Entonces, en el proyecto de presupuesto se decía, bueno, si a partir del 1 de enero del 2019 va a estar derogado mínima presunta por el cual pagaban, incorporemoslo adentro de bienes personales, sacándole la exención que establecía el impuesto. Pero eso quedó... No, ahora... El presupuesto con medida de sanción ya no se prevé. Ya no se prevé. Ahora, ¿qué pasa si el productor tiene una sociedad? ¿Queda exento o no? En realidad, no. La cuestión es la siguiente. Los campos están considerados unidades de explotación. Es decir, a diferencia del resto de los bienes personales, que es un impuesto a la riqueza de alguna manera improductiva, si se quiere llamar, una persona que tiene un inmueble en Punta del Este, dos departamentos... Para renta. Exactamente. O autos de lujo, etc. De alguna manera, tiene que ver con esto. Depósitos, por ejemplo, en los bancos. Bueno, en realidad los depósitos en los bancos están exentos del impuesto. Pero lo que quiero decir con esto es, de alguna manera, la naturaleza del impuesto es grabar aquel capital de carácter personal que excede lo que la sociedad entendería como un patrimonio personal medio. ¿Pero qué pasa con él? No entiendo... Un departamentito, ¿no? No digo, no hablo específicamente de los montos que hablamos. Digo, la concepción del impuesto en sí misma. Vamos a decir... Andrés, y no entiendo en esa concepción la diferencia con el campo, por ejemplo. Porque precisamente esto que te digo, que en realidad los campos son unidades de explotación. Es como si vos tuvieras una empresa. Es una unidad... No es un bien personal. Es una unidad... Perfecto. En ese caso pagaría bienes personas... Es importante aclarar eso, porque en general... Pagaría a importar las ganancias. Claro, claro. Les consulto a los dos. Los impuestos directos, o sea, los impuestos que graban al patrimonio, ¿no son conocidos como impuestos progresivos porque ayudan a la redistribución del ingreso y es lo que aplican los países con mayor desarrollo humano del mundo? Exactamente. Por eso se prevé la distinta graduación o las distintas alícuotas dependiendo la capacidad contributiva que uno ostenta. Se supone que si uno tiene un patrimonio cada vez mayor, tiene una capacidad contributiva cada vez mayor. Y con eso logran cobrar menos impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA y el ingreso bruto que les llega al bolsillo del consumidor. Ahora, en opinión de ustedes, que son profesionales y contadores, para también, porque las cuestiones técnicas son importantes y hay que hacer un esfuerzo en entenderlas, porque si no... Pero digo también, para bajarlo al llano, somos uno de los países, y vos recién lo aseverabas, María José, con mayor presión tributaria del mundo. ¿El por qué brevemente lo podemos entender? ¿Podría hacer una comparación con otro país? Claro, ¿no? Como para entender además el por qué. Y si hay una solución posible, digo, ¿no? Perdón que los ponga en este apriete de tener que dar esa respuesta. Pero para ver si alguien lo... Para llegar al déficit cero. No, la problemática, digamos, tiene que ver con cuestiones culturales y tiene que ver con cuestiones políticas muy fuertes, y estamos hablando de nuestra historia como país. Claro. Es decir, nosotros tenemos que entender que en nuestra pirámide tributaria, tributamos en la municipalidad, tributamos en la provincia, tributamos en la nación. Normalmente en los países, en otros países, ¿eso es así? Más allá de que en algunos sí, pero normalmente en la mayoría, digo, funciona así. Hay distintos sistemas tributarios. Hay muchos sistemas tributarios en los cuales cada provincia, por ejemplo, recaudaría directamente sus impuestos y tendría muchísimo más autonomía y no tanta dependencia nacional. Tengamos en cuenta que en realidad nuestro sistema tributario, la mayor cantidad de impuestos la recauda la nación y distribuye a través de la coparticipación. En muchos sistemas impositivos es simplemente lo contrario. Las provincias o las jurisdicciones medias recaudan y en todo caso transfieren a la nación lo que a esta le corresponde. Y sabés que, Lalo, sobre todo en otros países que se recauda tanto, todas las instituciones andan. Yo pago impuestos y después, si puedo, pago a una escuela privada a mi hija, pago la obra social, pago en otros países, en Italia, en Holanda, todo el resto yo lo puedo hacer de una manera gratis porque ya pagué mis impuestos. Todo anda. Bueno, el Estado en la Argentina también ha sabido aprender a generar la garantía de derechos de distinto tipo. Digamos, esto también es tradición respecto de otros países latinoamericanos. Sí, es cierto. Sí, sí. Lo público estás hablando de la salud, la atención, la atención, la atención. Lo que yo te digo es que anda, porque vos acá tenés que, tenés paro en la... Vos te estás entrando en la caída. En la salud tenés que hacer cola. Digamos, la idea es la misma, pero acá no funciona. La idea es recaudar menos para que tengamos mejores servicios como en el primer mundo. Siendo que los países de mayor desarrollo humano tienen mayor recaudación que acá. Yo estuve mirando ahí los datos de Banco Mundial. Finlandia tiene casi el doble de presión tributaria que Argentina. Entonces, nosotros también tenemos, somos conocidos por tener arriba de 400.000 millones de dólares de capitales fugados en el exterior. Y en el resto del mundo, la mayor cantidad de impuestos la paga el impuesto al patrimonio. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, datos del año 2017, se pagó, se recaudó 33 puntos o 31% de contribuciones a la seguridad social. IVA 27.65 de la recaudación, ganancias, 19.53 de la recaudación. Impuestos de bienes personales solamente el 0,78%. Es un esquema impositivo casi salvaje, donde vos le cargas toda la carga impositiva al pobre gaucho que va a comprar una zapatilla, una ropa, hasta pagar la luz y dejas que la gente que tiene... A ver, hasta el año 2016, Argentina pagaba bienes personales 1.5% de impuesto a bienes personales. Esto es así, exactamente como lo está diciendo. Se deroga con la ley de blanqueo, con la ley de reforma tributaria, reforma previsional. Se baja de 1.5% al 0.25 escalonado. Entonces, hacemos un esquema donde le estamos cobrando muchísimo más al laburante que al que tiene. Y encima, con la excusa de que el campo es productor de riqueza, a una persona que tiene 5.000 hectáreas... Pero el campo no solamente es productor de trabajo, de producción agrícola, sino que también es reserva de valor. Entonces, el que tiene un campo hoy, está produciendo un bien que se vende en dólares, con cotización internacional, que ha reajustado sus ingresos de acuerdo al crecimiento del dólar... Y tiene costos en dólares también. Y le estás cobrando al pobre gaucho que tiene un 15% de ahorro de... A ver, el sistema de impuestos regresivos en la Argentina, pregúntale a los contadores, me parece que es un tema histórico. La regresividad de los impuestos, el IVA, no es algo de los últimos años. A ver, Andrés. El sistema tributario en general, lamentablemente, no está organizado, no está bien planificado y no está bien implementado. Se dan una serie de aleumanías tan grandes y tan dispares... E injustas, ¿no? ...que termina siendo totalmente inequitativo. Para poner un ejemplo dentro de los bienes personales, una persona, hablaban recién de valores de un departamento, de dos habitaciones, por ejemplo, que valen 2.500.000 pesos, una persona que, por ejemplo, tuviese eso en su patrimonio desde el año 95, pero tuviera no dos, sino cuatro departamentos, como a esos cuatro departamentos los tiene valuados a un valor dólar histórico que era de uno a uno, quizá su valor fiscal de esos bienes llegue a un millón y medio de pesos de cinco departamentos. Y una persona que compra un departamento hoy con un crédito hipotecario, en donde tiene que estar completamente declarado el monto, porque tiene que acceder a un crédito, el cual ese mismo crédito, que es una deuda, no se lo puede deducir del impuesto. O sea que toma el departamento, lo tributa completamente en bienes personales, pero no puede deducirse el 70% de ese valor que es... Uno se paga y el otro no. En realidad es que tiene cinco, no. Gente, claro, pero lo que me pregunto es, esas inequidades, si vemos la falencia, perdón Mariano, perdón, si vemos la falencia, si la vemos, ¿por qué no se soluciona? ¿Es decidia? ¿Qué es? ¿Hay una conveniencia detrás para alguien? Hay una disputa de sectores negociando cómo... ¿Quién paga? ¿Quién sostiene los servicios, los derechos, el Estado? A ver, Mariano, ¿qué querías? No, más aberrante todavía, una persona que por una indemnización compró cuatro departamentos de dos millones y medio de pesos, ya no tiene el beneficio de la exención por vivienda única. Sí. Entonces, va a pagar muchísimo más que una persona que tiene 2.000 hectáreas de campo en Victoria y las arrienda. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Primero, que yo planteaba, de que cuando se apruebe el presupuesto en la provincia, va a depender mucho, que me corrijan ellos, que son mucho más entendidos que yo en la materia, cuánto se fije el avalúo fiscal para viviendas, para el impuesto inmobiliario de las ciudades y en el campo. Porque depende de cuánto diga la provincia, que sale una casa o sale una hectárea, le va a caer la presión o no del impuesto a los bienes personales. Bueno, para eso es lo que yo comentaba al principio, de que se había creado este organismo federal de evaluación de inmuebles, donde lo que se va a atender es a que tengan el valor de mercado. Por eso te digo que no es provincial, ella lo explicaba bien, no es provincial. La provincia no tiene la capacidad de decir, acá el metro sale tanto. Esto lo va a decir Mauricio Macri. Va a decir, el metro de terreno en la provincia de Entre Ríos va a salir tanto y vos lo tenés que firmar. No, va a participar los 23 provincias de Entre Ríos. La provincia fija... Ah, no, ¿y quién va a ser? ¿Su ministro de la economía? No, la provincia... Fue, es Mauricio Macri. Alejandro, la provincia fija y esa fue una de las grandes discusiones del presupuesto en Entre Ríos, que el Ejecutivo se arroga funciones que son de la legislatura. Una de las grandes discusiones y por eso el campo y también otros sectores se reúnen con el gobierno para ponerse de acuerdo en ese tema. ¿Qué opinan de esta posibilidad de que el Senado avance hacia levantar el piso mínimo de eximisión para bienes personales respecto de las viviendas? Es un proyecto llevado adelante por Pichet. Parece haber acuerdo respecto a esto, pero ella planteaba como alguna observación. Parece haber acuerdo, pero el tema es que como el impuesto a los bienes personales es coparticipable, analizaban cuánto se perdía o se dejaba de cobrar por esta exención y eran entre 3.000 y 4.000 millones de pesos y que eso, gran parte, casi el 50% es coparticipable. Por lo tanto, las provincias iban a perder alrededor de 1.700 millones de pesos. Según lo que yo leí, eran esos mismos números que vos estás diciendo, entonces las provincias dijeron que sí, como que esto iba a salir, porque no era mucha plata para cada provincia. Esto es lo llevado adelante como proyecto por Pichetto, ¿no es cierto? Hay que ver una cuestión legislativa que si se modifica en el Senado, esto tiene que volver a diputados. No vuelve todo el presupuesto porque son como leyes anexas al presupuesto. Este era un proyecto de un legislador jujeño y otro legislador de Misiones que establecían este nuevo piso que puso a diputados en 2 millones. La idea de Pichetto de elevarlo a 18 haría que ese proyecto tenga que volver a la Cámara de Diputados a esa comisión, ser aprobado y luego ser aprobado por el Pleno de los Diputados. Por lo tanto, el camino legislativo... Por lo menos es lento. Es largo. A ver, en serio es que están los gobernadores tratando de ver, a ver, cómo hacen para resarcirse un poco de la pérdida de subsidios al transporte. Porque si no se puede subsidiar el transporte Paraná-San Benito y el pasaje cuesta 40 pesos, Colonia Avellaneda-Paraná, Uoro Verde-Paraná y vale 40 pesos, estallan los esquemas económicos de las provincias. Y en la práctica implica que aquellos que tenemos una sola vivienda y no pagamos bienes personales hoy, empecemos a pagar a partir de este año o no, o no paguemos porque el piso de 18 millones sube. O sea, te da un margen. Claro, claro. Salva la clase media, esa es la consigna que se plantea. Claro, exacto. Bueno, tenemos mensajes de ustedes. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Vamos a leer primero algunos que quedaron del tema anterior, el conflicto docente. Hola, saqué esta cuenta. En 34 periodos lectivos desde 1984 a 10 días de paro por año son 340 días sin clases. A 180 días de clases estipulados por año son 2 años sin clases que llevan nuestros gurises los que van a las escuelas públicas. Es hora de evaluar los métodos. Los gremios no tienen autocrítica, nos dice Javier, que nos escucha desde Barrio Paracao. Hola, buenas noches. No es que se naturalizó el paro. Lo que pasa es que ahora los padres no se entienden, no comprenden y sienten que son parte de este reclamo, por eso no les parece algo raro o extraño, opina Adriana que es docente jardinera. Hola, buenas noches. Yo digo, ¿por qué en Argentina el gobierno nacional cobra todo o la mayoría de los impuestos y envía a las provincias migajas? Eso es una inequidad total, nos dice Olga. Hola, buenas noches. Se habló recién del valor de un departamento. Se dijo 2 millones y medio o algo parecido. Si yo quiero vender ese departamento, que seguramente vale eso, me van a querer dar casi la mitad. Hoy no hay posibilidad de invertir. Si quiero o necesito vender, tengo que hacerlo a mucho menos valor de lo que vale, nos dice Juan Pablo. Hola, buenas noches. Qué gran tema el de impuesto. ¿Y ganancias para los jueces? ¿Para cuándo? Ah, bueno. Claro, ese sí es un tema. Siempre está pendiente ese tema. Pero, ¿qué pasa realmente con eso? Ya están pagando. ¿Cómo? Los jueces pagan desde el año 19. Bueno, pero en atrás no. Los jueces a partir de este año nos pagan. Los jueces a partir de este año nos pagan. Claro, una vez que se solucionan y acá para adelante. Claro, por supuesto. No pagar por lo que no pagaste. Pero es un argumento que se cayó, ya está. Claro. Los jueces paguen, sí, ya pagan. Ahora, si tenemos que pensar sobre qué cosas sí se deberían pagar que no se están pagando y quién es. Mariano trae mucha aculación al tema del campo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se dice, bueno, y como decía Claudia, pero el campo paga retenciones, por ejemplo? Sí, bueno, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? La fábrica paga IVA sobre su producción, pero también paga bienes personales sobre la propiedad donde funciona. ¿Cómo, Andrés? Ahora la industria paga retenciones también a la exportación. Claro. Con la última modificación. Claro. De todas maneras, hablar del campo en general es un sector muy grande, muy diverso. Y hay pequeños productores. Hay muchos productores que están pasando muy mal. De hecho, la última sequía fue la peor de la historia. La gran mayoría está con una cohesión económica muy complicada. Y con muy malas noticias del Estado, que le volvió a poner retenciones. El ajuste del impuesto inmobiliario también. Y tengamos en cuenta que es cierto, el sector agrícola tiene todos sus insumos en dólares. Porque en realidad, y esto ya también es otra discusión política, económica y filosófica, los grandes ganadores del sector agropecuario en países como el nuestro, no son tanto los productores locales, sino las multinacionales que producen tecnología agropecuaria, que producen semillas y que son las que producen los agroquímicos, que tienen un altísimo valor agregado, que se ajusta en dólares, y que siempre tienen sus ganancias enormes independientemente de las cuestiones climáticas. Y que otros sectores deberían tal vez estar pagando que hoy no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bancos? Minería creo. Minería no paga. Los bancos. Los bancos no paga. Los ganadores en los últimos 20 años, con todos los gobiernos, es el sector financiero del país. Encima hay una cosa que en ningún otro lugar del mundo se hace, que es permitirle a los bancos que usen como encaje el dinero que tienen que movilizar de garantía para sus clientes, bonos del Estado. O sea, papelitos que pagan intereses. A ver, Andrés, María José, ¿eso es así normalmente en todos los países? ¿Los bancos no pagan ningún tipo de impuestos? Sí pagan impuestos. ¿Qué pasa acá? Yo no me lo puedo explicar, perdón, no sé si a nadie lo puede decir. Pero por lo menos quiero dejar la pregunta planteada. Y yo lo mismo que pido. No es que no paguen impuestos. No, pagan impuestos y pagan muchos impuestos. El problema es que hoy por hoy hay un esquema tan coyuntural, tan grave, con las tasas de interés tan altas. Imagínense que los bancos están recibiendo por parte del Banco Central una tasa de completa liquidez, porque las delictas son títulos completamente líquidos, en un 70%, y lo está tomando dinero del público en plazo fijo, que hoy por hoy está en una tasa muy grande, que es al 50%. Quiere decir que tienen ahí un margen enorme garantizado de ganancia simplemente por tomar ese dinero del público y colocarlo en la LIC. Con el agravante, como decía el panelista, es que ellos pueden tomar esos títulos que compran el Banco Central como encaje. ¿Qué quiero decir con eso? Cumplir con el efectivo que obligatoriamente ellos deben tener para responder. Con lo cual pueden invertir prácticamente todo su trabajo. O sea, que cuando decimos los bancos no pagan impuestos, no es así, sino que tienen un nivel de ganancias y que por ahí pagan impuestos, pero son grandes ganadores del modelo. Hoy en día son los grandes ganadores de este modelo. De hecho, las alícuotas de las tasas municipales, de los impuestos provinciales, como por ejemplo ingresos brutos, son las más altas de toda la escala, las de las empresas financieras. Yo lo que les quería preguntar, cuando hoy hablamos de los maestros, yo comenté de todos estos impuestos nuevos que están surgiendo, es para llegar, ¿no es cierto?, al famoso déficit fiscal y tratar de nivelarlo o que llegue a cero, ¿no? ¿Qué otra manera habría que no sea, si ya sé que no son ministros de Economía, que no sea poniendo impuestos para... Producir más. Sí, bueno, pero no podemos producir más porque tenemos las tasas altas que tenemos. La presión tributaria. Entonces, incentivo a la producción y además de eso, ampliar la base de recaudación. ¿Por qué son tan altas las tasas o la presión tributaria? Porque hay un porcentaje muy chiquito que tributa y que tiene sus actividades 100% legales. Por ejemplo, ¿a quién decís ampliar? Habría que ver algún mecanismo de inclusión dentro de la base de recaudación. ¿Más impuestos? No, 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 más gente que pague para disminuir la tasa. Ana, tenés un 30 o un 40% de la economía que funciona de manera informal. Claro. Ahí tenés un lugar donde podés. Ahora tenés que ver cómo. Bueno, pero dice que tampoco los ponen en blanco porque... Por la presión tributaria. Es como uno... Antes se pagaba 1.5% de bienes personales y no se fundía casi nadie. Ahora se está pagando 0.25% de bienes personales y tenemos la mitad de las pymes del país en riesgo de fundirse. Muchachos, evidentemente no es la presión tributaria el mayor problema. No es bienes personales, pero sí la presión tributaria. No, no, la presión tributaria sí. Gente, gente, vamos a darnos un ratito. Queremos darle la bienvenida en el programa de hoy, a partir del programa de hoy, a Zen Spa, el spa del Howard Johnson de Mayorazgo. Esta semana y cuando vos quieras, regalate un mimo. Anda a Zen Spa del hotel Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Bueno, estamos hablando de bienes personales, pero también estamos hablando de los impuestos en general, digamos. Sobre qué es justo cobrar un impuesto, sobre qué se debería cobrar y no se está cobrando. Sobre qué considerás que estás pagando un impuesto injusto, además. Contalo en tus mensajes que lo vamos a estar leyendo en un ratito. Seguimos con María José y con Andrés. Recién, Luz, hacías... Sí, perdón, Claudia, ¿querías decir algo? Le quería preguntar a ellos desde qué lugar se analiza la posibilidad de crecimiento del país con esta presión impositiva, ¿no? Que ustedes dicen una de las más altas del mundo. En lo personal, yo creo que no tiene que ver tanto con la presión tributaria. Creo que el grave problema de toda Latinoamérica es la gran desigualdad. No que no haya riqueza en Latinoamérica, sino que hay mucha riqueza, pero está muy mal distribuida. La brecha entre los que más ganan y los que menos ganan está muy alta y cada vez, ese proceso está cada vez más intenso, significativamente ha empeorado. Y la realidad es que en Argentina deberíamos, de una vez por todas, todo el arco político realmente consensuar un sistema tributario inteligente, como decían, progresivo, que tienda a la equidad y que realmente unifique un criterio, por lo menos en los próximos 10, 15 años, sobre realmente cuál va a ser la base de recaudación, pero no solamente de la Nación, de la Nación, de las provincias, de los municipios, y que permita, de alguna manera, tener un ilusión temporal. Imagínense que ahora nosotros estamos discutiendo justamente esto, y hace 3 años, en el 2015, se sancionaba una ley que realmente planificaba y proyectaba todo lo contrario. Entonces, a 3 años de eso... No, justamente además la política tributaria es la herramienta clave para generar una situación diferente en la desigualdad de América Latina. Y este tipo de discusiones que empieza a haber en el Congreso, y negociaciones que entremezclan cuestiones, intereses políticos, intereses sectoriales, intereses provinciales, se meten directamente en una legislación tan sensible como es en un impuesto, y termina saliendo una cosa totalmente amorfa, digamos. Tenemos un sistema tributario tan extraño... Hace años que venimos poniendo parche sobre parche. Un parche, otro parche, despuesto al cheque, después se coparticipa... Se ha intentado hasta hacer un código tributario nacional para unificar criterios, y no se ha podido, porque son tantos los parches que tiene la legislación tributaria, que es casi imposible en este momento. María José, ¿se conocen experiencias de otros países, por ejemplo, que haya reformulado integralmente, o en gran parte, todo su sistema tributario? Lo que pasa es que acá, para hacer eso que vos me decís, necesitamos aunar nación, provincia y municipio, y cada una tira para su lado, tiene sus intereses y sus cuestiones políticas, y ninguna quiere resignar ingresos. A ver, a mí me da la impresión, o sea, poéticamente he dicho, que el tema pasa porque nadie quiere pagar impuestos. Entonces, los que tienen mayor capacidad de presión, porque tienen mayor poder económico, mayor alcance a los medios, lo que fuera, hacen todo lo posible para pagar lo menos posible. Pero los que son más mayoría, o representan a las mayores mayorías, dicen, eso es injusto que los que más tienen paguen menos. Y esa es la tensión. Acá en Argentina, allá al principio de nuestra historia, comparando con la guerra de secesión de Estados Unidos, ganó el sur, ganó el proyecto agroexportador, sin redistribución y sin industrialización. Y lo que estamos viendo es eso. Están cerrando pymes, pero quienes tienen la reserva de valor, que son las grandes propiedades inmobiliarias rurales, protestaron dos días por los medios, y se les sacó el tributo de emergencia, que fue un aumento de bienes personales, tiene que ver con la emergencia que nos termina arrodillando en el FMI. Ahora, Mariano, me parece que... La lógica de chocar sectores contra sectores no nos produce a nada. No es culpa del campo, la realidad. Lo que pasa es que los que están mejor acomodados son los que nunca protestan. Es la culpa del campo. Dice que es un organismo de poder muy fuerte, el cual ejerce una negociación, la cual logra resultados. Punto. Yo creo que no es un sector que crea valor también. Pero nadie está negando eso. Que la recuperación del 2003 al 2010 fue clave. Seba, nadie está negando eso. Lo importante que es el campo. De hecho, chicos, somos campo, vivimos en el entrarío. Pero bueno, es una cuestión lógica. Pero es un organismo de poder suficientemente fuerte como para... Se queja dos días y se termina. ¿Vos qué? No, la retención se la sacaron. ¿Cómo nos quejamos nosotros? El planteo de los gobernadores, el planteo del campo, de eximir al campo de los bienes personales, fue un planteo que hace ante nación los gobernadores y los intendentes de todo el país. O sea, digamos, es como el poder en toda la Argentina. No es una negociación. Dos cosas. Yo siento que somos así una suerte de bipolares en esta discusión. Porque estamos planteando que queremos un esquema moderno, progresivo, diferente, y terminan concluyendo que, bueno, entonces aplíquenle al campo. Digo, puede ser la industria poder. Digo, me parece que tu planteo es incoerente. Es incoerente. Tienen mayor... Es incoerente. Vienen impuestos directos sobre su recaudación impositiva y Argentina está haciendo totalmente lo contrario. Pero acaba de explicar él, que es contador, digamos, entiende más que nosotros del tema. Podemos opinar igual. Por supuesto, pero digo, hay una... una situación del campo, que no es todo igual, está diversificado, hay pequeños productores. Creo que al sector ganadero hoy le está yendo muy bien y hay otras economías regionales que no están tan bien, que están pasándola muy mal, incluso con un dólar alto. Pero me parece a mí que si estamos pensando en crecer, en que la presión impositiva es enorme, la solución no puede ser nunca, apliquémosle más impuestos al campo. Como puede ser, apliquémosle más impuestos al material. Por eso, entonces, está bien para vos, la solución es, cóbrenme más impuestos a mí. No, cóbrenle menos a todos. Claro. Bueno, el público es que el Estado gaste menos en salud. Hoy a la tarde, en la conferencia de prensa que dio... A la gente de A1 de A1. Chicos, a la tarde el presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa. Se sentó y dijo, mira, me tienen que disculpar, sería ideal no cobrar más impuestos, porque los impuestos son recesivos, nos destruyen, pero vamos a cobrar más impuestos desde el año que viene. Lo dijo en 10 minutos. Claro, claro. O sea, esto es una realidad, y te lo va a cobrar a vos. A vos te lo va a cobrar el impuesto. Pero pregunto, gente, pregunto. Digo, porque no sé, María José recién dijo, hay una base enorme a la que hay que revisar porque no se le está cobrando, digamos. Tenemos un 40% de la economía informal, como dice Seba, que tampoco está tributando. No es que estamos hablando solo de campo cuando decimos eso. Pero claro, gracias. Me parece bien discutir el tema del campo, porque habrá que discutirlo. Pero me parece que el problema de solucionar de alguna manera nuestro sistema tributario tiene que ver con una base mucho más grande de sectores a los que se puede cobrar. También, incluido el campo como revisión. Pero digo, no estamos, me parece caer en la lógica de campo, resto, no sé si suma, como para reformular el sistema tributario. Sin duda, sin duda. Por eso era lo interesante. Lo que hay, Lalo, es una incapacidad de la clase política dirigente en este país. Me parece que va por ahí. Sí, de esta clase política dirigente, de cambiemos, de la anterior, del peronismo, de generar políticas de Estado que puedan lograr una reforma tributaria integral. No se logró antes con dos días en el Congreso, no se logra ahora con donde hay todas minorías dispersas. La clase dirigente tiene que hacer algún mea culpa, alguna vez. En este país parece que venimos de Finlandia del 2015. Tiene que hacer una mea culpa para lograr resultados. Yo, si no, no puedo creer que la seriedad del debate... Claro, claro, claro. A ver, ¿no es serio hablar de la guerra a la secesión? A ver. Sí, yo comparto plenamente. Entrar en el maniqueísmo de campo sí, campo no. Yo entiendo la idea de Mariano en cuanto a decir, bueno, cobrar a los sectores de mayores ingresos. Sí. Que eso, en parte, puede llegar a ser el sector agropecuario. Algún sector es muy volátil, los precios internacionales son muy volátiles, de pronto hay periodos en los que se gana muy bien, hay otros en los que se gana muy mal, y a eso hay que sumarle la cuestión climática que no es menor. Con lo cual, seguimos en esta idea de mejorar nuestro sistema tributario en general. Sí. Y fíjense que esto está directamente relacionado con el nivel de gasto, porque toda esta discusión surge a partir de la necesidad de reducir el déficit fiscal. Exacto. El Estado Nacional arremetió con recortes fuertes, hubo sectores también fuertes, como el sector del campo, como el sector de las universidades públicas, del cual formo parte, que salimos a la carga y dijimos... Soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Exactamente, y defendimos lo que realmente entendemos como que es la columna vertebral de nuestra sociedad argentina para diferenciarnos del resto de Latinoamérica y es nuestro fuerte, de alguna manera, sector intelectual, universidad pública, gratuita y de calidad que históricamente hemos tenido y que no podemos cercenar para nada. Quiero decir, cuando empezamos a... el Estado Nacional empieza a negociar, disminuir el gasto y llega un momento en el cual se le acaba el poder de negociación por ese lado, fue el que vino por este lado de los ingresos y reitero, con una medida que termina siendo un parche más y que no aporta nada en cuanto a la calidad institucional. Sí, sí, sí. Contador, una pequeña aclaración. Yo no quiero hacer maniqueos, pero si nosotros estamos hablando que en el año 99, acá en la entrada de Paraná, una hectárea de campo, un campo se conseguía 300 dólares la hectárea. Hoy, esa misma hectárea no baja de 25.000 dólares. Entonces, cuando hablamos de campo, estamos hablando de extensiones rurales, obviamente no va a pagar lo mismo bienes personales quien tenga una hectárea en la Patagonia con pasto, con yuyo y piedra, que solamente sea productiva para oveja, que una persona que tenga una hectárea en Azul, provincia de Buenos Aires, lugar de los mayores. 25.000 dólares, eso está bien. ¿La hectárea? Sí. Seguro, no, pero independientemente del número. El precio fuera del mercado está manejando. Estamos hablando... El punto es que grabar el capital, esto que se propone de grabar el capital, muchas veces lo pone en una situación completamente encerrada, porque una persona que tiene 100 hectáreas, como vos decías, que su campo puede valer, no sé, 10, 20 millones de pesos, lo que fuere, no puede pagar un impuesto sobre ese monto, porque en realidad no está pensando en venderlo. ¿Cuánto produce ese campo? Y esa unidad productiva no le genera lo suficiente como para afrontar esa obligación. Por eso es que el impuesto a las ganancias es verdaderamente el impuesto que debemos cobrar y cobrar bien, porque entonces, a ver, esa unidad productiva... En realidad yo creo que la discusión pasa sobre las actividades que producen realmente trabajando y los ingresos o las ganancias pasivas como son las rentas financieras. ¿Cuánto produce un campo de 100 hectáreas arrendado y que tiene un valor de venta de 2 millones de dólares, si se quiere, acá en Entre Ríos, ¿y cuánto produce esa misma plata en alquiler de departamento, en plazos fijos? 10 veces más. ¿Un campo de 100 hectáreas? Sí, ya no en renta inmueble, sino ya en inversiones financieras. ¿Hay cuánto seguir con esto de que va a cuatro, dos mangos más? Yo estoy casi seguro que me lo van a cobrar a mí, digamos, como usuario, a todos nosotros. Yo estoy casi seguro, no tengo la fuerza política para juntarnos... A bienes personales no, Alejandro, si te van a subir, salvo que tengas una casa de más de 18 millones de pesos, te conozco tu casa, me parece que no llega. Por eso, por eso. ¿Conocés una? Por eso. Hay una excedente, la vivienda. Es mucho más probable que me lo cobren a mí, que lo cobren, por ejemplo, a lo que dijiste vos, a la renta financiera, la cual es fabulosa, es un negocio fabuloso, y ahí no hay ni una moneda. Yo te pregunto, con este, y ahí viene la pregunta clara, digamos, ¿ustedes creen que este Estado está haciendo buen negocio con los impuestos que estamos pagando? A ver. Para los argentinos. ¿A qué le llamarías buen negocio, digamos, no? O sea, ¿qué entenderíamos? Buen negocio, o sea, sostener el país, hacerlo crecer, mejorar... Para los hospitales, las escuelas tuvieron siempre más... Digamos, no lo vemos, ¿no? No es este gobierno, me parece que desde hace mucho tiempo... ¿A vos te parece que no es este gobierno? No, que me parece que los impuestos que hemos pagado... ¿Cuántas escuelas hizo Mauricio Macri en estos tres años? No, no, no... ¿Cuántas escuelas? No, 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 no... ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno, sobre la obra pública es bastante... Pero a vos te parece que... Ninguna, pero ninguna. Las tres obras que dijiste hoy temprano fueron las tres obras míticas de la provincia de Entre Ríos. Se iniciaron... No, no, se iniciaron en cada año. Se iniciaron y se terminaron con fondos de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos tiene... Esto es así, esto pasó. A ver... Está sucediendo, lo estamos viendo en vivo. Chico, lo estamos viendo en vivo. Está pasando en vivo. A nosotros nos está pasando en vivo. Estamos viendo cómo se licúa día a día el fondo de funcionamiento de este Estado. Y lo estamos dejando pasar, ¿por qué? Porque yo no me pongo de acuerdo con vos, con vos, con vos, porque somos usuarios. No somos un pool de siembra. Somos usuarios de este país. Y este país se está fundiendo todos los días. Somos ciudadanos. A ver, somos ciudadanos. Tomálo como vos quieras, somos usuarios. Somos usuarios. Si vos pagás, somos usuarios por un servicio, el cual no te lo dan. Yo soy ciudadano y voy a votar y... El que tomara la determinación de que un pasaje de colectivo puede salir 40 pesos. Y puede salir 40 pesos. A ver, Ale, porque te detuviste un ratito en el tema de las obras públicas. Lo que me parece a mí es que la posibilidad de salir para adelante es cuando nos pongamos de acuerdo. Ahora, si nos quedamos encastrados en la dicotomía de que este gobierno hace esto y el otro hizo aquello, nos vamos a quedar empantanados todo el tiempo con el paso de facturas. Y el de acá para adelante no llega nunca. Estoy describiendo lo que sucede ahora. A ver, vamos a ver también qué piensan los televidentes, ustedes del otro lado, Andrea. Hola, buenas noches. Soy Soledad y tengo una sola pregunta. ¿El país saldrá adelante? Hace más de 3 años que estamos esperando los cambios que nos dijeron, pero hasta ahora no veo nada parecido. Hola, soy jubilada. Aporté durante 35 años. ¿Por qué pago el impuesto a las ganancias? Que los especialistas me lo expliquen, si pueden, por favor. Fortuna ganan los bancos, nos dice Carlos. Fortuna, habría que poner un impuesto extraordinario. Son los únicos que cuanto más crisis hay, más necesidad hay y más negocios hacen. Hola, buenas noches. Se nos prometió que el IVA iba a bajar o a desaparecer, por lo menos a los consumidores de la canasta básica de alimentos. ¿Qué pasó con eso? Hola, soy de Sauce Montrull, los estoy mirando con mi familia. Ahí se dijo algo que creo que es el kit de la cuestión. Renta financiera. Negocios hacen, la llevan afuera y no pagan nada, no tributan nada, no sirven para nada, solamente para hacer lo suyo e irse. Muy lindo el programa. Hola, buenas noches. Le pregunto a la futura economista que está en el panel, si fuera mañana designada Ministra de Economía, ¿cuál sería su primera medida? Mirá María José, qué aprieto. Vamos a ir todos. A ver, mirá, están todos escuchando. Te diste cuenta que la tesis es hoy. Es hoy, es hoy. O por ahí hoy arranca tu candidatura, qué sé yo, no sé. Bueno, con cuestiones impositivas, específicamente tratar de grabar a estos sectores financieros que tienen una alta renta, y después analizar lo que sucedió a partir de la ley 27.260 del blanqueo. No sé si recuerdan de que se podían blanquear bienes y dinero que se tenían en el exterior, pero se podían seguir teniendo en el exterior. Quizás habría que hacer una política de repatriación de esos bienes que se tienen afuera para incentivar la producción en el país. Y también otra cuestión que sería interesante analizar es el tema de las divisas generadas por las exportaciones, que ahora no existe la obligación de ingresarlas y antes sí. Eso es plata argentina que se queda trabajando afuera. Claro. Mirá, acá me están diciendo, María José, que ya tenés votos. De verdad. No, el otro es la pregunta de la jubilada que dice que paga ganancias. Claro, en la televidente. A ver. Es lo más sencillo. Cobrarle al trabajador y al jubilado, cobrar el IVA, son los impuestos de mayor facilidad de recaudación. Así como los baranceles de la exportación, con los llamados retenciones. Son los impuestos más simples, porque en realidad le estás reteniendo previo a que cobrara el impuesto, con lo cual ni siquiera la persona tiene que declarar ni hacer el efectivo pago. Esa es la realidad. Es una presunción. El Estado intenta simplificar las cosas y echa mano de lo que es más sencillo para hacer una fuerte recaudación. ¿Vos compartís lo que dice María José sobre las primeras medidas que tomarías? La problemática, yo entiendo que el país, en el contexto en el que está actualmente de una recesión tan fuerte, de una política tan realmente que no encuentra un norte, que no hay absolutamente ninguna medida que se sostenga en el tiempo, que hay marchas y contramarchas en todo sentido, creo que cualquiera que tenga un peso para invertir, lo único que va a hacer es invertirlo en el mercado financiero, que le da una reventabilidad enorme, que le da una seguridad enorme. No hablábamos cuando hablábamos del tema de los alquileres, con la ley que quería favorecer a la clase media y al final estamos ahí porque mucha gente dice que podría venderlos, ¿verdad? A lo mejor no se puede vender, pero con esas tasas... Sí, pero pensá en una empresa que tenga por desarrollar una nueva línea de producción y tiene 2 millones de dólares para comprar máquinas y poner gente a trabajar. Agarra esos 2 millones de dólares, cómprale LIC, lo que sea. Y estamos hablando sobre todo de un contexto muy recesivo, de un consumo que se está retrayendo mes a mes. Por lo cual, en realidad, quien va a invertir, no le va a importar demasiado si la alícuota es una o es otra, sino que está pensando en proyección de lo que va a ganar. ¿Qué proyección cualquiera de nosotros haría respecto de una inversión que puede hacer hoy y qué rentabilidad le va a dar dentro de 3, 4, 5 meses? Al margen de los impuestos que le preguntaban, ¿qué otra medida podemos hacer rápidamente, pueden tomar rápidamente para revertir? Y el tema, como vos decís, es la recesión y el sistema productivo, porque la única solución es producir. Ya lo hemos escuchado de un montón de gente, pero nos está sucediendo. La cuestión trasciende lo económico y tiene que ver pura y exclusivamente con lo político. Se tiene que aunar todo el arco político, hacer un acuerdo real y consciente y no coyuntural, no algo rápido, me refiero a decir, juntarse rápidamente, pero hacer un acuerdo que así nos lleve 6 meses, nos pongamos de acuerdo en cuestiones económicas, en cuestiones de trabajo, en cuestiones impositivas y demás. ¿Están maduros nuestros políticos, te parece, para llegar a ese acuerdo? ¿No tira cada uno para su lado? Evidentemente no, porque ni siquiera lo están intentando. De 83 a hoy todavía no ha existido. De hecho, no todas las medidas que nombraba María José recién, yo digo, ¿quién puede no estar de acuerdo con todo eso? Todos. Me parece que el problema es después cuando se llega a esos lugares del poder. No, porque esas cuestiones se modificaron, el tema de sacar el límite para que se haga la liquidación de dólares de la exportación dentro del país. Eso se hacía. Una medida, se hizo toda la vida, lo sacó el gobierno actual. No, no, yo lo sé, lo que digo, me parece que son todas medidas que contó, pero digo, suponiendo que es una precandidatura, no hay una realidad... Claro, no te asustes, no te vamos a... Claro, te estamos armando ahí el banal. Digo, no hay una realidad que después cuando se llega realmente al lugar de poder, la intención cambia por las fuertes tensiones y presiones en los verdaderos sectores. Y obvio, tenemos un presidente que decía que la inflación era lo más fácil de bajar. Y subió. Claro. Partamos de ahí. Habrá tiempo, si hablamos de la inflación, ¿qué puede pasar el año que viene? Hay un tiempo el año que viene que es el último electoral, ya metiéndonos en un tema estrictamente político, ¿no? El último año de este, por lo menos, periodo de Cambiemos, el año que viene, el último y es año electoral. Bueno, me parece que hay muchas cosas atadas a este presupuesto y a la situación de la economía hoy, digamos. Sí, y en relación a la inflación, digo, ¿cuál puede ser la proyección si hay que arriesgar? Muy grande. Hoy hablábamos del fondo de incentivo salarial docente, el fondo para subsidiar el combustible. Digamos, hay un montón de políticas que están en marcha y que no se sabe cómo se van a terminar canalizando. Hay un presupuesto con media sanción, un proyecto de presupuesto en la provincia, pero hay muchas cosas en veremos. Es muy difícil proyectar, ¿no? Exactamente. Los economistas, Lalo, dicen que la inflación va a crecer en los próximos meses y después tiende a bajar. No sé si ellos coinciden, más que nada por el contexto recesivo, porque la gente ya no tiene más dinero para pagar más. A ver, ¿cómo lo ven? Lo que pasa es que con los instrumentos que coloca el Banco Central a altas tasas, la gente que hace, va la gente. El que tiene dinero lo invierte y eso que hace, absorción de base monetaria y nosotros no tenemos plata en el bolsillo. Bueno, esa era la idea. Esa es la idea, por eso va a bajar la... Eso es lo que yo entendí. Sí, que al no haber plata dando vuelta, en teoría iba a bajar la inflación. La tesis doctoral de... Pero es que es la teoría del gobierno, es la teoría. Es una teoría que tiene que ver con enfriar el consumo para bajar la inflación. ¿Qué es la idea? Esto es una... Lo fantástico del tema. Pero, Lalo, honestamente no entiendo lo fantástico del tema. Qué bueno, no vamos a tener un peso en el bolsillo. Ahora, es el cuantil. Que nadie está diciendo que es fantástico. A ver, el FMI planteó dos escenarios para Argentina. Hay un escenario que es el que figura en el presupuesto nacional 2019. Dólar promedio para 2019, 40 pesos. Inflación promedio de 23%. Sí, sí, sí. Pero el estudio del FMI dice... Esa es la parte buena. Si vuelve... Te plantean tres escenarios. Si vuelve a haber una crisis de confianza en la República Argentina o una situación internacional, entonces, nosotros estamos supeditados a que no aparezca un atentado terrorista en Turquía, no aparezca un estafador grande como Madoff en la bolsa de Estados Unidos que genere susto en los mercados. O Cristiano Ratazzi hoy en Infobae diciendo... El mercado no le cree más a Mauricio Macri. Se terminó, lo enterró. No aparece ninguna de esas crisis en el resto del mundo. Aclaremos que Ratazzi es el presidente del FMI. En los otros 239 va a ser más o menos así. Proyección del FMI. Ahora, si llega a pasar algo, lo que están pensando es que la inflación del año que viene fácilmente puede llegar a ser del 49%, que la caída del Producto Bruto Interno puede llegar hasta el 6.3% y que el dólar va a estar arriba de 55%. Está bien. Ahora vamos a presentarles un ratito a los invitados esta proyección. Es muy difícil proyectar, como dice Luz, estamos en un momento muy incierto, pero cuál puede ser al menos lo que nos arriesgamos a pensar, sobre todo ellos que son entendidos en el tema con respecto a la inflación del año que viene. Esta noche, por lo pronto, hasta tener datos certeros sobre esto, esta noche, es el día de las caídas acá en el estudio, ¿no? Y todos se quieren ir, me parece. Y todos se quieren ir. Todos nos queremos ir porque nos queremos ir después del programa a comer a La Zona, el comedor del Club Ciclista, por supuesto, en Santiago del Estero, 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero, 360. Bueno, recién decíamos, ¿no? Enfriar el consumo para bajar la inflación es una medida súper polémica. Nosotros, además, en el país ya lo conocemos, ustedes, como profesionales y entendidos en el tema económico. ¿Qué piensan con respecto a una medida así? Que el gobierno la anuncia, digo, como una buena solución, una buena no solución. En realidad el problema grave para el año que viene, en realidad para lo que resta de este año y el año que viene, es que van a seguir ajustándose tarifas, con lo cual eso tiene una presión sobre los precios, digamos, tiene una presión inflacionaria. Ah, cierto, el sábado aumenta la nafta. Automática. Le había olvidado un dato. La nafta, perdónale. La nafta. Acá había Conor. El sábado aumenta un 5.5% la nafta. La nafta. La fue el dólar. Una vez más. Lo que pasa es que también perdimos la cuenta. Para no tener ese problema, acción se aumentó hoy. Está bien. Bueno, pero para terminar este concepto, Andrés. La cuestión tiene que ver con eso. Nosotros estamos en un contexto de esta inflación. O sea, tenemos un ambiente recesivo con una inflación grande, con lo cual es un cóctel explosivo. Pensemos que, precisamente, si las proyecciones, todo el mundo está de acuerdo en que la economía se va a contraer, eso significa más desempleo, eso significa estancamiento de los salarios en un contexto donde sabemos que va a haber inflación, porque en realidad se está hablando de que va a reducirse la alícuota de inflación, no que no va a haber inflación. No, que no va a haber inflación ya ni lo nombramos. Por lo cual, estamos en un contexto, sobre todo económico y social, muy complicado. Vos, María José, lo ves igual, digo como medida, enfriar el consumo. Exactamente. Lo que uno tiene que entender, que atrás de los números del cuánto cuesta el dólar, cuáles son las alícuotas de los impuestos, cuánto crece o no crece la economía, es que atrás de todo eso hay personas que a medida que todo esto se desajusta cada vez más o se intensifica cada vez más, hay personas que caen a la línea de pobreza, a la línea de indigencia. Yo creo que hacemos todos un análisis parcial, tendríamos que sentarnos a hacer un análisis un poco más global, teniendo en cuenta que atrás de todos esos numeritos hay gente que sufre. Claro, totalmente. Y recién Ana decía, bueno, ¿y cuál es el mensaje positivo que podemos dejar hoy? No sé, Ana. No sé, vamos a hablar. El comedor de la zona, muy bueno. Por lo pronto el de la zona, esa es la mejor noticia que podemos ver. Muy buena noticia. La positiva es que el año que viene hay elecciones. No, claro. Estamos en democracia y que podemos votar un gobierno distinto, mejor. Estos son números. Gente, hoy estuvimos hablando de bienes personales, de impuestos. Estos son números. Cuando se habla de número, la verdad, es que lo primero que premia, sobre todo cuando hablamos de nuestro sistema tributario, es un poco la angustia y la presión, porque lo sentimos. Así que gracias a todos ustedes por estar del otro lado. A los invitados Andrés Gamarcia, María José, Equino 2 también. Gracias por estar acá. Los esperamos en cualquier otro momento. A todos ustedes, como siempre. Y a ustedes del otro lado por estar ahí. Nos vemos el martes a las 21.30 hasta las 11 por el 11 en El Ventilador. Gracias a My Sandy Hombres en Urquiza 1062, por supuesto, como todos los días con el look de todos los programas de El Ventilador. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.